Hormiga 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 Oso 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 Gato 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 Perro 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 Vaca 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 Rana 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 Caballo 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 ¿León? 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 Ratón. 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 Hormiga. Hormiga. Oso. Oso. Gato. Gato. Perro. Perro. Vaca. Vaca. Zorro. Zorro. Rana. 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 Caballo. Caballo. León. León. Ratón. 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 Cerdo. 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 perrito 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 conejo 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 tebre 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 ser vera ser vera ser vera ser Libra. Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Libro. 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 Reloj. 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 Escritorio. 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 Cerdo, cerdo, perrito, perrito, conejo, conejo, tigre, tigre. Cebra, cebra, salón de clases, salón de clases, libro, libro, reloj, reloj, escritorio, escritorio, puerta, puerta, piso, 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 flor, flor, flor. Amigo, 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 amigo. Amigo, lección, lección, lección. Lección, lección. Tiza, tiza. Tiza, tiza. Silla, silla. Silla, silla. Cuerpo. 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 Dedo. 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 Pierna. Pierna. Pierna Pierna Pie 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 Piso Flor Flor Amigo Amigo Lección Lección Tiza Tiza Silla Silla Cuerpo Cuerpo Dedo 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 Pierna Pierna Pie Pie Cara 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 Ojo 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 Nariz 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 Oreja 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 Boca 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 Cuello Cuello Ques Cuello 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 Comida 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 Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Humpan 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 Un pan. Caramelo. 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 Cara. Cara. Ojo. Ojo. Nariz. Nariz. Oreja. Oreja. Boca. Boca. Cuello. Cuello. Comida. Comida. Carne de vaca. Carne de vaca. Jumpan. Jumpan. Caramelo. Caramelo. Pollo. 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 Huevo. 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 Pez. 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 Mermelada. 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 Patata. patata 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 arroz 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 azúcar 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 leche 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 Abierto 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 Cerrar 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 Pollo Pollo Huevo Huevo Pez Pez Mermelada Mermelada Patata Patata Arroz Arroz Azúcar Azúcar Leche Leche Abierto 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 Cerrar 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 Ir 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 Mira 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 Ver 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 Escucha 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 Decir 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 Contar 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 comienzo llamada 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 ven ven ir ir mira mira ver ver escucha decir decir contar estar 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 comienzo comienzo llamada llamada hacer 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 saber 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 hervir 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 hornear 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 hervir freír querer tener comprar 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 caminar caminar saltar saltar hacer hacer saber hervir 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 hornear freír 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 querer querer tener 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 comprar 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 caminar 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 salt saltar 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 danza 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 jugar 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 captar captura 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 nadar 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 cortar 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 dibuj dibujar 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 toque 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 Llorar. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Gracias. 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 Danza. Danza. Jugar. Jugar. Captura. Captura. Nadar. Nadar. Cortar. Cortar. Dibujar. Dibujar. Toque. Toque. Llorar. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Gracias. 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 Reunirse. 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 VESTIR VOLAR VOLAR ESPERE 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 MORIR 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 CORBATA 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 VIVIR 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 DESPUÉS 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 OTRA VEZ 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 Por Reunirse Reunirse Vestir Vestir Volar Volar Espere Espere Morir Morir Corbata Corbata Vivir Vivir Después Después Otra vez Otra vez Por Por Abajo 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 Temprano 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 Ahora. Afuera. 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 Muy. 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 Cuando. 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 ¿Dónde? 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 A. 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 Feliz. 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 A. A. Abajo. Abajo. Temprano. Temprano. Ahora. 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 Afuera. 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 A. 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 Feliz. Feliz. Alegre. 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 A. Alegre. 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 Guay. Alegre. 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 GRANDE PEQUEÑA LIMPIAR SUCIO SUCIO SECO SECO AGRADABLE FRÍO GUAY GUAY CALIENTE CALIENTE DULCE DULCE GRANDE GRANDE PEQUEÑA PEQUEÑA LIMPIA 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 MOJADO MOJADO RÁPIDO RÁPIDO LENTO 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 BUENO 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 MALO 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 DIFÍCIL 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 FÁCIL FÁCIL ALTO 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 BAJO 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 LARGO LARGO Largo, 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 mojado, mojado, rápido, rápido, lento. Lento, bueno, bueno, malo, malo, difícil, difícil. Fácil, fácil, alto, alto, bajo, bajo. Largo, largo, largo. Corto, corto. Corto, corto. Antiguo, antiguo. Antiguo, antiguo. Joven, joven. 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 Pobre. 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 Rico. 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 Pobre. Verde. 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 rojo 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 amarillo 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 negro negro azul 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 corto corto antiguo antiguo joven joven pobre pobre rico rico verde verde rojo 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 amarillo 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 negro negro azul 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 delfín 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 elefante 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 cabra 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 pato 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 serpiente 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 pecho 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 hombro 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 pulgar 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 diente 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 Cabra Pato Serpiente Pecho Pecho Hombro Hombro Pulgar Pulgar Dedos del pie Diente 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 Estómago 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 Rodilla 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 Atrás 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 Codo 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 Trabajo 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 Enfermera 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 Dentista 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 Profesor 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 Bombero 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 Familia 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 estómago, rodilla, rodilla, atrás, atrás, codo, codo, trabajo, trabajo, enfermera, enfermera, dentista, dentista, profesor, bombero, bombero, familia, familia, padre, 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 madre, 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 abuelo, 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 abuela, hija, 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 hij tía tío 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 sobrino 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 sobrina 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 padre padre madre abuelo abuelo abuela hija hija hijo tía 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 tío 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 tía 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 Lápiz, 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 regla, 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 regla. Borrador, 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 tijeras, tijeras, tijeras. Pegamento, 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 pegamento. Desayuno. 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 Almuerzo. 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 Cena. 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 Cocina. 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 Bolso. Bolso. Lápiz. Lápiz. Regla. Regla. Borrador. Borrador. Tijeras. Tijeras. Pegamento. Pegamento. Desayuno. Desayuno. Almuerzo. Almuerzo. Cena. Cena. Cocina. Cocina. Cerdo. 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 Pimienta. 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 Vegetal. 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 Sándwich. 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 Penedor. Cuchillo 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 Plato 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 Ropa 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 Sombrero 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 Botas 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 Cerdo 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 Pimienta Pimienta Vegetal Vegetal Sandwich Sandwich Tenedor Tenedor Cuchillo 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 Plato 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 Ropa 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 Sombrero 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 Botas 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 Chaqueta 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 pantalones falda falda camisa 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 bicicleta 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 fútbol fútbol béisbol 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 estudiar estudiar chaqueta chaqueta pantalones pantalones falda camisa camisa bicicleta bicicleta fútbol fútbol béisbol béisbol voleibol voleibol badminton badminton estudiar estudiar llegar 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 terminar 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 punto 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 en enseñar 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 aprender 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 pedir 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 responder 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 leer 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 hablar 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 escribir 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 llegar terminar 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 punto punto enseñar enseñar aprender aprender pedir pedir responder responder leer 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 hablar 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 escribir 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 pensar 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 entender 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 alabanza Alabanza Descanso 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 Tratar 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 Utilizar 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 Cocinar 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 Picar 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 Llenar 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 Entender Alabanza Descanso Tratar Tratar Utilizar Utilizar Cocinar Cocinar Picar Llenar 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 Comer Comer Necesitar 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 Paga 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 Cambio 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 Dar 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 Obten er Pedir prestado. Pedir prestado. Vender. Disfrutar. 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 Pintar. 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 Invitación. 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 Necesitar. Necesitar. Paga. Paga. Cambio. Cambio. Dar. Dar. Obtener. Obtener. Pedir prestado. Pedir prestado. Vender. Vender. Disfrutar. Disfrutar. Pintar. Pintar. Invitación. Invitación. Encontrar. 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 Jalar. 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 Empujar. Empujar. Jalar. Jalal. Empujar. Pintar. Tomar. Tomar. Tomar Tomar Cambiar 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 Giro 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 Seguir 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 Gritar 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 Sensación 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 Excusa 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 Encontrar Encontrar Jalar Jalar Empujar Empujar Tomar Tomar Cambiar Cambiar Giro Giro Seguir Gritar 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 Esperanza 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 Preocupación 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 Amor 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 Odio 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 Sonreír 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 Risa 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 Dormir 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 Sueño 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 Comprobar 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 Cepillo 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 Esperanza 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 Preocupación Amor Odio Sonreír Sonreír Risa Risa Dormir Dormir Sueño Sueño Comprobar Comprobar Cepillo Cepillo Conducir 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 Visitar 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 Matar 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 Mantener 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 Perder 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 Recoger 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 Poner 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 Pasar 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 Espectáculo 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 Conjunto 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 Conducir Conducir Visitar Visitar Matar Matar Mantener 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 Perder Perder Recoger Recoger Poner 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 Pasar 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 Espectáculo 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 Conjunto 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 Llevar 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 Correo, 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 enviar, 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 enviar. Movimiento 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 Permanecer 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 Sostener 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 Otoño 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 Soplo 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 Marrón 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 Llevar Llevar Correo 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 Enviar 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 Varios Morrón Mas Lucrad Lo Otoño, soplo, soplo, crecer, crecer, marrón, marrón, gris. Gris, 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 púrpura, púrpura, púrpura. Enojado. 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 Triste. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Clima. 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 Ventoso. 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 Nublado. 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 Agrio 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 Salado 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 Gris Gris Púrpura Púrpura Enojado Enojado Triste Triste Lo siento Lo siento Clima Ventoso 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 Nublado Nublado Agrio 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 Salado Salado Solo 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 Hermoso Movedo Hermoso 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 bonita feo hambriento 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 completo 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 costoso 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 barato 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 ausente presente 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 solo 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 barato hermoso 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 Hambriento. Completo. Completo. Costoso. Costoso. Barato. Barato. Ausente. Ausente. Presente. Presente. Genial. 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 Correcto. 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 Redondo. 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 Enfermo. 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 Enfermos. 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 Solo. 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 Seguro. 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 Sediento. 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 Grueso. 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 Delgado 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 Genial Genial Correcto Redondo Redondo Enfermo Enfermo Enfermos Enfermos Solo Solo Seguro Seguro Sediento Sediento Grueso Grueso Delgado Delgado Debiles 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 Fuerte fuerte, 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 ambos, a través de, a través de, a través de, alrededor, 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 hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, detrás, 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 tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, nunca, 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 bastante, 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 débiles, débiles, fuerte, 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 ambos, ambos, a través de, a través de, alrededor, alrededor, hacia atrás, hacia atrás, detrás, 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 Bastante.